Welcome to the club Welcome to the club Ella es tan perfecta, única como el arte Te llevo al espacio, siempre voy a amarte Intento que vuelvas a ser como antes El último tiempo estuvimos distantes Ella es tan perfecta, única como el arte Te llevo al espacio, siempre voy a amarte Intento que vuelvas a ser como antes El último tiempo estuvimos distantes No puedo más Prometimos no dejar de hablar Y yo no te dejo de amar Siempre mi corazón, tú y tu lugar Yo canto, eres mi estrella y siempre va a brillar Me diste paz, quítate tu a mí o gritar Me diste luz y era tu quien me hace brillar Y ahora no está, porque te vas, ya no me llamas Estoy orgullendo pero no me contestas Quizá no disto de mí ni nada para ti Quizá yo te dejé ir y no te fui a buscar O fue en verdad yo quien se fue y nunca estuvo ahí O tal vez ya era muy tarde para regresar Para regresar, yeah, ya nada es igual Intento volver a verte y no logro encontrarte Pero aunque me olvides, girl, yo voy a permanecer Inspirándote, yeah, inspirándote Ella está perfecta, única como el arte Te llevo al espacio, siempre voy a amarte Intento que vuelvas a ser como antes El último tiempo estuvimos distantes Ella está perfecta, única como el arte Te llevo al espacio, siempre voy a amarte Intento que vuelvas a ser como antes El último tiempo estuvimos distantes Intento que vuelvas a ser como antes No te olvides, no te olvides